Si estás interesado en controlar cierta cantidad de Bitcoin desde tu celular, desde tu móvil, una cartera que te puedo recomendar es Blue Wallet, tanto para usuarios que van iniciando en Bitcoin, ya que tiene funciones básicas, para el usuario medio e inclusive para el usuario avanzado tiene buenas funciones. Y la verdad es muy intuitiva. Esta es una cartera que está disponible para lo que es IOS, celulares IOS y para lo que son celulares o móviles Android. También está disponible para lo que son computadoras Mac, pero en este tutorial nos vamos a referir exclusivamente a descargarlo a un celular. En este caso vamos a utilizar un iPhone. Te recuerdo rápidamente qué condiciones debe buscar en una cartera cuando las descargues y que Blue Wallet las cumple. Bueno, ojalá sea de código abierto. ¿Qué es eso de código abierto? Que cualquier persona, cualquier programador puede verificar ese código con que está programada la cartera, verificarlo, auditarlo, que no hay puertas traseras, e inclusive puede crearse su propia cartera personalizada partiendo de ese código. Otras características que tiene Blue Wallet y que ya las vamos a ver, es que por ejemplo, obviamente te entregue las llaves privadas a ti, y que tú seas el único que tengas disponible esas llaves privadas o esas semillas, que es la forma amable de interactuar con las llaves privadas. Las palabras, que en este caso si no me equivoco son 12, ya vamos a verificar, y que algunas carteras se las dan en versión de 18 palabras o en versión de 24 palabras, pero que esas palabras solo las debes de tener tú, ya que es el control total de tus Bitcoins. Características adicionales como comisiones elegibles, que ella misma se vaya cambiando direcciones, tal vez Coin Control, que eso es para utilizar cierto subso, pero eso ya son funciones avanzadas, como el tema también de multifirmas y otras que ya vamos a mirar. Una vez te ubicas en tu celular, vienes aquí, en este caso, como es un iPhone, a la Apple Store, si fuese un Android, pues a la tienda Android, dan clic allí y les va a permitir buscar la aplicación. Entonces allí colocan Blue Wallet, dan clic en buscar y allí les aparece. Una vez les aparece, dan clic en la aplicación y empiezan a verificarla, que es lo más normal. Aquí en la parte del más pueden dar clic y van a encontrar esas funciones que les decía en un principio. Aquí abajo nos las repasan rápidamente. Nos dice que es de código abierto, que es muy bueno lo que tú debes de buscar en una cartera. Aquí esto de negación plausible es para que tú crees una cartera falsa, donde puedes dejar algo de Bitcoin, que si alguien te los quiere robar porque sabe que tú tienes Bitcoin, le puedes dar la clave de esa cartera, sellada a sus poquitos Bitcoin, pero lo que realmente tienes está de forma cifrada dentro de la misma cartera. Tiene otra parte aquí de cifrado completo, una capa adicional le coloca a IOS, Blue Wallet le coloca una capa de cifrado adicional a esa información. Por aquí el tema de Segwit lo tiene incorporado, que es lo que te permite utilizar direcciones donde las transacciones son más económicas. Acá te dice el tema del control, que las claves privadas nunca se quedan en el teléfono, que solo tú las vas a controlar. Aquí también el tema de que te permite elegir las tarifas que tú desees pagar por transacción. Aquí puedes colocar desde un Satoshi. Esto del RFEBF también es muy bueno, que es el reemplazo de tarifas. Si le colocaste muy poquito, la red está congestionada, pues le colocas algo más y la apuras, digamos, de alguna forma. También esto aquí, importante, lo del Watch Only. Esto ya hace funciones un poquito más avanzadas, que tiene un Trezor, un Ledger. Lo que puedes hacer es configurar esta cartera para que puedas no mover los fondos, pero sí ver lo que tienes en tu Trezor o en tu Ledger o en una cartera fría. Tiene el tema de Lightning Network. Puedes utilizarlo acá para mover cantidades muy pequeñas de Bitcoin a mínimos costos. Tiene el tema de comprar Bitcoin acá mediante un P2P y tiene algo de dónde comprar con Bitcoin. Bueno, esas son las cosas básicas y rápidamente se las repaso. Ahora, una vez ya están acá, vienen aquí a la parte de descargar, dan clic. Empieza a descargar. Vamos a esperar que termine de hacerlo. Una vez está descargada, le dan en abrir, ella va a hacer el cargue de la aplicación y aquí les aparece de esta forma. Aún no han adicionado una cartera. Lo primero que pueden hacer, si ustedes gustan, es venir aquí a la parte de los tres puntos y cambiarle aquí la parte del lenguaje a lo que es español para que se sientan más cómodos. Quien quiera tenerlo en inglés, no importa, lo coloca en inglés. Aquí lo voy a cambiar a español rápidamente, le doy atrás y ya me quedó de esa forma. Ya revisamos las demás configuraciones, pero a partir de este momento yo les sugiero que por extremar la seguridad y evitar que alguien más tenga acceso a esas llaves privadas que ya nos van a dar, lo que yo les recomendaría es que se desconecten de internet o lo coloquen en modo avión. Aquí yo ya lo hago, bajo esto, y ahora sí le voy a agregar una cartera. Entonces voy a darle en agregar ahora y lo primero que me va a decir es que le coloque un nombre a esta cartera. Yo le voy a colocar aquí el nombre de prueba. Usted le puede colocar el que quiera. Me dice que si quiero una billetera de solo Bitcoin en la cadena, que es lo que normalmente utilizamos, una de la Lining Network, porque aquí me la separa para hacer transacciones muy económicas, pero son para mover pequeños fondos de Bitcoin. Y este bowl aquí es para tener una cartera con unos parámetros de seguridad adicionales, digámoslo así. Entonces, en este caso, como vamos por lo básico, yo les voy a decir que quiero crear una cartera Bitcoin y que le voy a dar a crear. Fíjense que aquí me dice que si quiero importar una billetera. Si tú ya tienes una billetera en otro celular o en otro equipo con unas llaves privadas, unas semillas, puedes venir a cargarla acá si tiene la misma ruta de derivación. De lo contrario, puedes darle aquí en lo que es crear. Y aquí me están sacando esas 12 palabras importantes que son las que yo soy el único que las debo tener. Tal vez se las puedo dar a una persona, un familiar muy de mi confianza o que sepa dónde se encuentran por si a mí me llega a pasar algo. Entonces, lo recomendable es que las anotes en papel y si puedes en metálico, aún mejor. No vayas a guardar esto en línea por nada del mundo, ni a tomarle una foto, ni nada de eso. Nada digital. Aquí tenemos que ser extremistas con la seguridad. Y recuerda que quien tenga estas palabras, pues va a poder acceder a gastar tus fondos en Bitcoin. Por eso hay que tener cuidado con esas palabras. Bitcoin te devuelve la libertad de utilizar un dinero sin necesidad de un banco, de intermediarios, de nadie. Pero te da la responsabilidad de almacenar esos fondos. Una vez tú has copiado las palabras, ahora sí procedes a darle aquí. Ok, escribí esto. Y ahora lo que sí puedes hacer es volver a conectarte a Internet. Esta es la parte donde volvemos a conectarnos. Y ya, listo. Ya no le dimos acceso a que por intermedio de Internet nos pudieran robar o hurtar, hackear esas llaves privadas. O semillas, que realmente es su nombre, que es la forma amable de interactuar con las llaves privadas, que es un código alfanumérico, que no te lo van a dar a ti porque es muy difícil de anotar. La forma amable es mejor mediante estas 12 palabras. Entonces, en primera instancia, aquí te dicen, bueno, aquí está tu cartera, que la colocamos el nombre de prueba. Tú puedes agregar más billeteras, agregar otras carteras aquí, pero pues vamos a hacerla solo con una. Pero antes de darle clic allí, vamos a ver las funciones que me aparecen aquí rápidamente en los tres puntos. Y ya vemos cosas como, bueno, configuración o ajustes generales. Si damos clic allí, observamos que si tenemos habilitado esto, bueno, si yo tengo otros equipos Apple, voy a poder verificar la información que tengo acá. Esto no lo habilito yo. Y este de acá es simplemente para opciones avanzadas que vamos a repasar en otro tutorial. Ese sí lo puedo habilitar. De una vez lo puedo dejar habilitado. Voy a darle aquí atrás, vengo a la parte de la moneda. Aquí puedo llevar mis cuentas, por ejemplo, en pesos colombianos o en la moneda de tu país. Si quieres llevarlos en dólares, pues bueno, escoges dólares y listo. Te va a aparecer de esa forma. Vas a parte de atrás. Aquí está el tema del idioma, que ya lo vimos rápidamente. Está el tema de seguridad, muy importante. Y es que acá, como es un iPhone, pues podemos tener el tema del Touch ID para verificar nuestra identidad cuando vayamos a realizar una transacción o desbloquear la billetera, exportarla o eliminarla, como nos dicen acá. Esto lo podemos activar. En este caso, me pide aquí la huella. Yo la voy a colocar. Ya quedó validada. Y adicional a eso, aquí en el tema del almacenamiento, me dice que si lo quiero encriptar y proteger con una contraseña adicional. Claro, yo le voy a dar que sí, entre más implementos de seguridad, mejor. Y lo recomendable es que aquí coloquen mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales. Entre más de esos factores, más segura va a ser. Te la van a pedir cuando hagas una transacción o algún movimiento. Entonces yo le voy a colocar en este caso, como es una prueba, vamos a colocarle aquí Satoshi. Bueno, coloquémosle un número, coloquémosle el 3. Le damos OK y aquí me piden que la vuelva a colocar. Vamos a colocar Satoshi nuevamente. Y el número 3. Le damos OK. Listo. Ya quedaron esos dos parámetros de seguridad. Vamos a devolvernos. Y aquí en la parte de red, me aparece información, pero esto ya es para usuarios un poquito más avanzados. Tal vez para conectar tu propio nodo, si lo tienes inclusive. Pero no lo vamos a tocar en este tutorial. Aquí el tema de notificaciones, puedes hacerlo. Inclusive aquí te dan opciones avanzadas. Pero esto es por lo general cuando haces una transacción y se confirma en general en la red. Porque ya pasó un bloque, dos bloques, tres bloques. Bueno, aquí te lo pueden informar. Entonces aquí te están diciendo que si quieres recibir esas notificaciones, pues que le des OK. Si no, pues no. Aquí le decimos que sí. Inclusive Blue Gole también te va a enviar notificaciones. Bien, damos atrás y aquí en la parte de privacidad, tenemos otras funciones que estas de acá ya es para configurarlo a acuerdo a nuestro celular. Me devuelvo y aquí sobre nosotros, es decir, sobre Blue Wallet, los puedes seguir en Twitter. Se lo recomiendo. Y aquí tienen otros canales para comunicarse por ellos en caso de que necesiten información. Aquí inclusive pueden encontrar el código y alguna otra información de lo que es esta cartera. Bien, vamos a ir atrás y ya habiendo revisado estos parámetros así de una forma muy básica, vamos a ir ahora a la parte de la cartera. Recuerden que aquí en la parte de transacciones, que también vamos a hacer transacciones, pero en otro tutorial, nos van a aparecer como nos lo están diciendo aquí en este sector. Vamos a darle clic aquí a la cartera de prueba y fíjense que pues tengo cero Bitcoin acá. Me están mostrando que las transacciones cuando las realice me van a aparecer aquí, que si yo quiero recibir, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, dale clic aquí en recibir y aquí ellos me sacan este mensaje importante, que si he guardado la frase de respaldo de su billetera. ¿Recuerdan esas 12 palabras? Bueno, aquí me lo están reiterando y me están diciendo que esa frase es necesaria en caso de que pierda este dispositivo, ya que sin esas frases no va a poder recuperarlo. Es decir, ahí me roban el celular. Bueno, lo que yo puedo hacer es volver a descargar esta cartera, introducir esas palabras y traigo el control de mis Bitcoin. Porque recuerde que los Bitcoin están en la red, no dentro del celular. Dentro del celular está la forma en que interactuamos con ello y precisamente las claves privadas son parte de ello. Algunos se preguntarán, ¿y qué pasa si desaparece Blue Wallet? Bueno, consigues una cartera que utilice la misma ruta de derivación y simplemente la descargas allí, coloca las palabras y listo. Bueno, aquí le voy a decir que sí lo tengo y ya me aparece mi primera dirección. Fíjese que aquí me están dando direcciones del Segwin nativo. Y tenemos que tener claro, sobre todo los que van iniciando, que esta es la dirección que debes compartir o este código QR para que recibas alguna cantidad de Bitcoin. Si otra persona te va a enviar, esto es lo que le debes suministrar, lo único que debes suministrarle. Bien, si quieres pedirle un monto exacto, lo que tú puedes hacer es darle clic en recibir con monto y aquí en descripción puedes colocarle ejemplo pago. Bueno, aquí yo puedo colocarle que me envíe ejemplo 100 dólares y que en este momento esa cantidad correspondiente a 100 dólares es esto. Yo le puedo dar aquí en crear y bueno, aquí ya él me saca este código QR para que me envíen exactamente esta cantidad. Y esto es lo que le puedes compartir a la persona con la cual le quieres pedir ese monto exacto. Puedes salir de acá, otra vez volvemos a la billetera, le damos clic aquí en recibir y en caso de que no sea con monto, pues simplemente tú le puedes dar aquí en compartir y te va a decir aquí que por intermedio de dónde lo quieres compartir. En el caso del iPhone podemos ir directamente, por ejemplo, aquí a WhatsApp o a Telegram para enviárselo a alguien. Si no, lo pueden escanear directamente desde acá ese código QR y enviar los Bitcoin acá. Le damos salir y lo que vamos a verificar ahora es aquí en la parte de enviar. Si tuviésemos fondos, obviamente podemos darle aquí en enviar. Aquí colocamos la dirección a la persona que le vamos a enviar esos Bitcoin o podemos escanear el código QR como ahorita nos aparecía, pero tendríamos que escanear el de esa persona donde van a ir los fondos. Aquí puede ser un comentario como de guía y aquí fíjese que nos dejan elegir la cantidad de Bitcoin que nosotros queramos pagar por la transacción. Yo puedo dar clic allí y fíjese que me está diciendo que en este momento para que se haga de forma rápida podemos pagar 76 satoshis por buy. Obviamente esto se multiplica por el peso de la transacción y es lo que finalmente se transmite en satoshis. Si no tienes afán de que se realice rápido, puedes hacerlo en modo estándar o en modo lento. Esto ya es muy económico, 9 satoshis por buy. Estamos hablando de menos de un dólar. O puedes inclusive personalizarlo, dale clic aquí y decirle que quieres pagar un satoshi por buy, que es lo mínimo que va a pedir. Vas a pagar un poquito más de 500 satoshis acuerdo al promedio de una transacción, que en este momento pues no son ni 10 centavos de dólar. Le das ok y listo, queda puesta esa tarifa. Aquí coloca la dirección, el comentario, le das en siguiente y envías. En este caso no se va a poder porque no he colocado la dirección ni tengo fondos. Le damos en cerrar y ahora sí lo último que vamos a hacer es crear otra cartera. Yo puedo darle atrás y quiero agregar esta parte de cómo crear otra cartera, porque yo le puedo dar clic ahí, agregar ahora y fíjese que me va a decir que le coloque un nombre. A esta la puedo bautizar de otra forma. Vamos a colocarle prueba 2. Si yo le doy, bueno, ya entera esto, me da las mismas opciones que teníamos anteriormente. Pero si me vengo aquí a la parte de Bitcoin, yo puedo elegir que esta cartera sea de cierto tipo de dirección. Entonces, la recomendable a utilizar es la que da por defecto la cartera, que son las del tema del Segwin nativo o BESH32, que son las que inician por BC1, como la que ya estábamos observando. Si tú quieres una cartera que tenga direcciones o que te emita direcciones compatibles con estas del BESH32, que son las que empiezan por BC1, y con las obsoletas, con las antiguas, con las que empiezan por 1 y que no es recomendable usar, porque estas de aquí abajo que empiezan por 1, te van a pedir más tarifa de transacción. Si quieres la del Segwin envuelto, que son las direcciones que empiezan por 3, bueno, esta va a ser compatible con las de arriba y con las de abajo, con las que empiezan por BC1 y con las que inician en 1. Pero aquí las tarifas ya van a ser un poco más alticas. Ejemplo, en este caso vamos a darle crear unas que inician por 3, que sean compatibles con ambas. Aquí ya me la creó. Si le doy clic allí, vamos a observar que si le doy en recibir, me vuelve a sacar el mismo tema de las frases privadas. Le digo que sí la tengo, de las semillas, perdón. Y fíjense que aquí me está arrojando una dirección que empieza por 3. Estas son compatibles con las del BC1 y con las que inician en 1. Pero recuerde que las recomendables son las que inician por BC1. Aquí le doy salir y listo. Puedo darle clic aquí otra vez. Y aquí hay algo adicional. Ahora sí, por último, quiero mostrarles esta parte de Local Trader, ya que aquí hay un P2P. Este P2P te permite conectarte con lo que es Hall Hall, donde puedes comercializar allí tus Bitcoin, comprar y venderlo desde esta cartera. Es una función adicional. Y esperemos que de forma pronta pueda hacerles un tutorial allí. Bien, creo que eso ha sido todo por este tutorial. Ya saben que aquí pueden tener varias carteras. Todas las carteras que crees aquí van a depender de las mismas frases de recuperación, las semillas, en caso de que te roben tu celular. Por eso, por favor, guárdala muy bien.